Todo era normal hasta el momento en que le di un beso, a partir de ahí comprendí lo de las mariposas, descubrí el amor, la magia del amor, y lo especial que era encontrar a alguien que te hiciera sentir tanto con solo mirarte, besarte o tocarte. No era fácil encontrar algo así, nunca lo fue, y yo lo había encontrado, ahora lo entiendes, por eso no pidas que vuelva a intentarlo con alguien más, porque cuando encuentras un amor así, ya todo lo demás te parece poco o nada.